Salimos señores, desde Autoservice Lady, por supuesto, puntualmente un minuto de las 8 de la noche. Ya puntualmente un minuto, ya pasó, ¿verdad? Estamos con mi gran amigo Rolo, señores, invitado muy pero muy especial, nuestro amigo, aclaro, es jinetero, colquero, se le dice el jinetero sin caballo, señores, yo no sé por qué, pero ahora vamos a conocerlo. Mi querido amigo Rolo, ¿cómo le va? Bienvenido a Joga Stereo. Muchas gracias, muchas gracias Fidel, una alegría inmensa de compartir contigo también. Y siempre es como si no la distancia de Joga Stereo. Sí, señor, yo creo que es la primera vez compartimos juntos. Primera vez, papá, sí, la verdad que sí, siento que es un gran honor para vos, así que te agradezco desde allá. Sí, señor, siempre te escuchamos en la capital, y por este, en todas las cosas que han dado a la capital. Y sí, así, papá, ¿por qué no te ha gustado tanto? Todos han indigido a las buenas, ¿no? Y a mí alquilo acá enfrente para aquí todos los días leído. Ya está tarde y la hora vamos a dar... Sí, señor, ahí estamos. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Ya comiena a Firms. ¿Ya inició tu programa en radio clásica? El día luna arrancamos con todo. a qué horario 20 22 20 22 en el estar invitado entonces cómo se va a llamar el programa jimenteando con el folclore a través de un punto inmenso de compartir con todos los amigos y la empresa y y y y y y y y y estamos enfrente y estamos compartiendo con todos los clientes que la foto se está llegando en este tiempo que va, en este ejercicio que realmente estamos sintiendo y estamos también porque el año pasado tuvimos un calor subotando por este ejercicio que se viene así es mi querido amigo, y bueno también le contamos a los amigos Rolo que está con nosotros La Floresta Hotel, si señor, somos un hotel ubicado en Misiones, kilómetro 203 entre San Juan y San Ignacio el hospedaje incluye desayunos, además contamos con servicios de camping pasar el día en familia, poniendo a utilizar el quincho, canchas, piscinas ideal para venir en parejo a otro grupo de amigos, acepto reserva, anotá el número La Floresta Hotel, 0985-5135, señores ahí tienen que llamar y bueno muchas gracias entonces a La Floresta Hotel que está con nosotros aquí en el 97.5 La Radio el número uno de San Juan Cautista Misiones para pasar un descanso en los padres claro, tuvimos el fin ahí papá, así que espectacular se le agradecemos a la señora, ¿cómo se llama la señora? Marlene, ¿verdad? Marlene la señora Marlene, muchas gracias por la especialidad y bueno vamos a estar ahí próximamente haciendo el programa en vivo también y que se suma a la Floresta Hotel la Floresta Hotel a usted papá por supuesto bueno Rolo, contame tu trayectoria papá ¿a qué edad naciste? ¿dónde? ¿cuándo? 25 años de trayectoria a los 15 años yo ya empezamos con la música Floresta a los 15 años, sí señor, siempre hay Floresta ¿te pisa los talones, Fidel? ¿le faltan los para darlo allá? claro, no, porque decimos una cosa ¿te gustó hacerme la polpa? ¿tú hacerme la polpa? me encanta nosotros en la campaña ahí en Santa María no hay una compañía ocupante de gente laboriosa allí hemos elegido una compañía para acá a Santa María acá arriba, no? ¿Santa María? si si, no voy a San Antonio a mí no ya conozco ahí se pudo animar después de poner música jinetera yo me voy allá a dormir, vengo y jajajaja 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 le cuento a la audiencia que escuché un tema el famoso Areco cuatro cuñados y cantó una pendeja y dice Areco cuatro arrieros e inmíceras y escuché en radio y sabía abandoné el programa jajajaja jajajajaja por qué suena tan mal la música finetera la tapa de naranja o ese trombón pum 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 anillo de oro, diente de oro para que tiene diente de oro explícame el oro de donde viene ese la gente te hace un deporte tan caro de una de ellas la gente es renombrada nosotros ya recorrimos y encontramos a personas de instituciones de 2016 si moría en urea en la bailea en la cuadrada un caballo cuantas cuentas el mantenimiento de un caballo ¿verdad? hay que tener paciencia y no perder los estribos hay que tener paciencia y por supuesto hay que tener cuidador en la cuadrada el de oro de donde sale eso anillo carretón digo no mas si tienes tanta plata porque no te arreglar no mas lo tienes mas explícame de donde viene el diente de oro y esa es una peculiaridad y esa es una peculiaridad que esta ella consiguiendo lo que tiene el tema ese es el tema ah entonces venga la tema el famoso diente de oro imaginate luego te asaltas dame tu diente y debe de tu billetera pero bueno es lo que hay papá en que radio ya tuviste empece en la 105.3 radio en santa maria luego tuvimos ya en la 90.7 en la 99.7 en san inacio fm en la 96.3 en libertad fm en la radio en la 90.4 en San Marino hace 200.3 en San Marino y ahora en San Marino en San Marino decime cual es la función de las amazonas tu una vez me fijas esta la amazonas muy pero muy linda se van de donde o se van a buscar este gordo de la 2 por madre ah mira porque son muy lindas son muy lindas y además se van para aliviar la vida Sí, también hay por eso. ¿Dónde está mi vida en Amazonas? ¿Seca? No, no. ¿Los custodios? ¿Los custodios? ¿O eso va a animar? No, papá. No, cuente, papá. ¿Dónde está mi vida en Amazonas? Sí, por ejemplo, en Ciudad. En Ciudad. En Ciudad. En Ciudad. Ahí está mi vida en Amazonas.